¡Ya! El faraón había desaparecido En los graciares cantamos con un pingüino Los vaqueros nos corrieron para capturarnos En África hubo fiesta junto a Búbala, Búbala Viajamos en el tiempo cruzando la tierra y el mar Al espacio exterior y más allá Llegó el momento de subir a bordo y a casa volver ¡Vamos! Una compuerta con salida al universo Osos polares emigrando a nuevos vientos Una pulga loca quiso morderme trasero Casi nos devora un hambriento tiburón Viajamos en el tiempo cruzando la tierra y el mar Al espacio exterior y más allá Espectacular Llegó el momento de subir a bordo y a casa volver ¡Vamos! 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 ¡Programemos esta máquina para volver a casa! ¿Y cómo se hace? Debe ser este botón, no hay otro Ok, ¡sujétense! ¡Vamos! 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 Viajamos en el tiempo cruzando la tierra y el mar Fueco no fue dedicado al espacio exterior Y más allá, espectacular Llegó el momento de subir a bordo y a casa volver ¡Vamos! 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 ¡Vamos!